Música Bienvenidos al anuario 2021 de Misiones Online. En esta ocasión tengo el placer de darle la bienvenida al productor y actual presidente del directorio del Instituto Nacional de la Terba Mate, el señor Juan José Sichoski, en la casa en la que hoy somos gratamente recibidos, el Hotel Julio César. Gracias por acompañarnos, Juan José. Gracias a vos, Florencia, por la invitación y la verdad que es un placer compartir con ustedes un medio tan importante para la provincia y que siempre están informando lo último y de la mejor manera. Juan José, desde que iniciaste tu gestión el 28 de abril del año 2020, se ha visto la fuerte implementación de diversos programas de apoyo destinados a los distintos eslabones de la cadena yerbatera. Y quisiera que nos cuentes cuál es la razón de ser de estos programas y qué objetivos concretos apuntan a cumplir. Bueno, el instituto basa todo su funcionamiento en un plan estratégico que se hizo hace unos años y que está vigente. Yo cuando asumí traté de leer lo que había armado toda la cadena, los distintos eslabones de los obreros, los productores, los secaderos, los molineros, y eso lo plasmaron en un plan estratégico, que están las acciones definidas. En base a eso, yo fui tomando las acciones de ese plan estratégico y traté de ir implementando las que no estaban aún vigentes y mejorando las que estaban en marcha. Esto es tan importante para nuestro sector tener un plan estratégico, una visión a largo plazo, que tiene un año de revisión del plan, que es justamente este año 2020. En base a eso, nosotros tomamos un montón de medidas. El año que viene vamos a hacer la revisión, o la pudimos hacer este año, por el tema de la pandemia, que nos prohibía hacer reuniones, y creemos que sobre todo hay que cuidar la salud de la población, de los consumidores y de todos los eslabones de la cadena. En base a todo este plan, es las acciones que venimos tomando de forma permanente para la sustentabilidad del sector y poder cumplir todas nuestras metas. Como bien decía, este año la actividad de toda la cadena de Zerbatera se vio enmarcada en un contexto muy particular a causa de la pandemia del COVID-19. Y en consecuencia, quisiera saber cómo afectó este contexto a las actividades desarrolladas por el INIM y qué acciones se tomaron a cabo para poder afrontar esta situación. Bueno, sobre lo que yo asumí, estábamos en plena pandemia, en el momento donde estábamos todos con mucho más miedo, no sabíamos qué acciones tomar, qué medidas preventivas. Se hablaban de todo el tema de la cuarentena. Y nosotros tomamos un par de medidas que fueron muy importantes en ese momento, que creo fueron las primeras medidas que yo tomé sobre que asumí en la primera semana. La primera fue tratar de hablar con todos los eslabones de la cadena para hacer protocolos de trabajo y priorizar sobre todo la salud de nuestros trabajadores, de nuestros productores y de nuestros consumidores. Y así es que tomamos dos medidas muy importantes. La primera fueron los protocolos para cada sector de la actividad. donde decíamos que cuando entrabas a una empresa que usas barbijo, que usas sol en gel, a los trabajadores del sector repartimos también barbijos, alcohol en gel, le dimos instrucciones de cómo hacer los distintos aspectos de las actividades. Y a nivel nacional, con relación a los consumidores, hicimos una gran campaña que fue muy bien recibida a nivel nacional, donde era cada uno con su mate. Si bien el espíritu de la hierba siempre fue el compartir, en esta instancia era compartamos, pero cada uno con su mate, con su equipo de mate. Y no es que el mate contagia, el mate no contagia. Por ahí contagia la actitud irresponsable de una persona. Contagia si compartimos este vaso, si tocamos el picaporte de una puerta, si apretamos el botón de un ascensor. En la misma medida tratamos de concientizarle a la población y a nuestros consumidores de que tenían que ser muy responsables por la salidud individual y también para cuidar a su entorno. Y la verdad que las campañas tuvieron muy buen resultado. Tuvimos equipos de acción rápida, donde había un problema en un determinado municipio o provincia. Salíamos a contarle todas nuestras acciones. Las acciones que tomar cuando hay que limpiar un mate, de cómo prepararlo, del no compartir. Y eso hizo que los niveles de ventas se mantengan muy parejos a lo largo del año, que era el objetivo. Pero siempre, sobre todo, era priorizar la salud de todos los eslabones de nuestra cadena y de los consumidores. Bien. Hablaba de que los niveles de ventas se mantuvieron a lo largo de todo el año, ¿no? Pero aplicando todas estas medidas, en consecuencia adaptándose al contexto de cuarentena, ¿no? ¿Cómo se mantuvieron estos niveles de producción y consumo de la yerba mate en comparación a años anteriores? Bueno, creo que vamos a terminar el 2020. Falta unos días para terminar. Lo que venimos viendo en las estadísticas son muy similares. Tenemos una variación de un 2, un 3%. La verdad que muy satisfecho con la evolución de toda la cadena durante este año tan especial, tan atípico y tan difícil para llevar adelante a veces un proceso productivo. Pero a nivel nacional y en cuanto a exportaciones, creo que vamos a terminar con buenos volúmenes, también buenos volúmenes de producción. Y creo que esto es el gran esfuerzo que hizo el instituto, hicieron las empresas, hicieron los productores, los trabajadores, como para poder trabajar y seguir con esta actividad que es tan importante para el norte argentino, una de las principales actividades económicas de todo nuestro sector. Bien. Como bien lo anunciaron durante los últimos meses las autoridades del INIM, con el objetivo de cuidar la calidad de la yerba mate, se han desarrollado diversas tareas de fiscalización. ¿Cuáles fueron los ejes de acción y junto a qué organismos trabajaron en conjunto para poder desarrollarlos? Bueno, la verdad que la provincia de Misiones nos dio una gran mano. Siempre que pedimos estamos trabajando juntos con ellos y el apoyo que tenemos y las acciones que llevamos en conjunto son, la verdad que, de primera. El instituto se vinculó varias veces con el Ministerio de Salud. Fue así que conseguimos armar un sistema para que el instituto aportó dos ambulancias, una de las provincias de Misiones, otra Corrientes, justamente para tratar en el momento de la pandemia que haya asistencia y colaborar con ambas provincias. Con la provincia de Misiones es una vinculación más directa porque está la producción mayoritaria en esta provincia. Con el Ministerio de Gobierno se hicieron muchas acciones haciendo prevenciones del robo de la yerba mate y la verdad que muy satisfecho con estas acciones que hicimos con junto la provincia junto al instituto. Bien, en este contexto también se vio restringida las diferentes acciones de promoción del consumo de yerba mate, tanto en nuestro país como en el exterior. En consecuencia, ¿qué acciones se planificaron dentro del INIM para poder impulsar o ir en búsqueda de nuevos consumidores en los meses próximos? Bueno, nosotros vamos a trabajar sobre todo en redes sociales. Es un gran, digamos, cambio de visión. Antes el instituto iba a muchas ferias donde había mucha presenciabilidad. Ahora no se puede hacer más esto. Entonces, a través de medios de las redes sociales, los medios televisivos, las radios, estamos haciendo muchas acciones. Están dando resultados. La verdad que toda esta pandemia nos hizo cambiar el enfoque, la forma de ver la realidad. Y nosotros nos adaptamos y tratamos de hacerlo en forma lo más rápido posible porque nuestro deber es tratar que la cadena funcione, que siga funcionando y sobre todo adaptándonos a los nuevos tiempos, a la nueva realidad, a la nueva forma de comunicación, a la nueva forma de vinculación. Y en eso estamos trabajando. Tenemos, la verdad, un muy buen equipo que permanentemente está aportando. Un periodo atrás, el INIM realizó el lanzamiento del servicio de extensión yerbatera. Y quisiera que le cuente a nuestras audiencias de qué se trata concretamente y cuáles son las modalidades de implementación de este programa. Bueno, el instituto nunca tuvo un área de extensión en el territorio, en las chacras, lo hacía a través de otras instituciones. Nosotros creemos que el instituto tiene que estar muy vinculado con el productor. A raíz de eso hicimos un lanzamiento hace un par de meses donde incorporamos tres ingenieros agrónomos, donde le vamos a asistir con la movilidad también para que estén permanentemente vinculados con los productores yerbateros. Y una experiencia de vuelta. El instituto no va a hacer una gran campaña que sea, un programa de extensión que sea para todos igual, sino llegar acá a Chacra en forma individual, ver qué necesita, cuáles son sus necesidades, y en base a eso asistir en forma individual a cada uno. Algunos pueden tener problemas de suelo, otros pueden tener problemas de fertilidad, otros pueden tener problemas de que sus plantas están mal cosechadas. Y esa experiencia tratamos de hacer con programas que si bien dentro de un marco general sean realmente de ayuda a cada productor. Cada Chacra es distinta una a la otra y la problemática también es distinta. La verdad que creo que va a dar muy buen resultado, ya estamos recibiendo las devoluciones y creo que estamos avanzando un buen camino. Nosotros tenemos que, dentro de todas nuestras actividades, tener un productor que se sienta respaldado por el instituto. Quiero que recuerden todos que el instituto nace de una lucha de los productores que hacen un gran reclamo por el año 2000-2001. Y nosotros tenemos que devolverle a estos productores del instituto esa vinculación, que se sientan parte y que sepan ellos que son parte del instituto y todos los eslabones de la cadena finalmente son los dueños del instituto y entre todos tenemos que trabajar para fijar nuestras metas y tener un producto que sea de excelente calidad, sustentable en el tiempo y que satisfaga los intereses de toda la cadena. ¿Qué visión tiene acerca del futuro en cuanto al desarrollo de la actividad yerbatera, en cuanto a sostenibilidad y también en cuanto al desarrollo del mercado de consumo? Bueno, nosotros tenemos que trabajar muchísimo en la calidad. Es un deber del instituto que cuando un consumidor nos elija sobre otra infusión, nosotros competimos mano a mano, día a día, en un espacio en la góndola. Cuando alguien va a comprar un paquete de yerba, tiene al lado un paquete de té, café o alguna otra infusión. La cantidad de líquido que insume una persona por día, que consume una persona por día, es limitado. Nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para que nos elijan sobre las otras infusiones. Y esto se logra fundamentalmente con muy buena calidad. Y el instituto está haciendo un montón de medidas para reforzar los controles de calidad y que el consumidor tenga un producto excelente cada día. Esto es muy importante para nosotros. Estamos cerrando un año con mucha incertidumbre, con muchas dudas, pero eso no quita que proyectemos nuevas metas a futuro. Desde su posición como presidente del directorio del INIM, ¿cuáles cree que serán los desafíos más importantes a afrontar durante la gestión del año 2021? Bueno, tenemos que ver qué sucede con el tema de la pandemia. Esto va a ser muy importante. En base a eso tenemos que trabajar siempre cuidando la salud de todos nosotros en forma individual y cada uno con la gente que está vinculada directamente. Y eso va a hacer que podamos transitar esta etapa tan difícil un poco mejor. Trabajando sobre todo con muchos protocolos de salud en el sector de la producción, de los secaderos, de los molinos y haciendo campaña a nivel nacional de que el consumidor sepa que tiene que cuidarse, de cuidar cuando está tomando mate, que cada uno con su equipo de mate. Trabajar mucho en la calidad del producto, en la sustentabilidad a largo plazo. Trabajar mucho en que nuestros obreros rurales, los tareferos, los peones del campo, estén cada día un poco mejor. Asistir en todo lo que podamos a esto, capacitándolos con los productores a través del área de extensión que tenemos a partir de ahora, que tengan una chacra en excelentes condiciones, que puedan trabajar en forma cómoda. Te recuerdo, nosotros asistimos con más de 100 millones de pesos en herramientas al sector productivo, con motosierras, motobadañas, tijeras electrónicas, que son para mejorar precisamente la forma de trabajo, con guinches, con jaulas para transportar hierba, a los secaderos con distintas herramientas como transportadoras, zapecadores con acero inoxidable, al sector industrial con buenas prácticas de manufactura. Bueno, un montón de medidas que hace el Instituto para que la sustentabilidad de la cadena sea realmente a largo plazo y nos dé siempre mejores resultados, siempre tratando de trabajar cada vez mejor y de la mejor manera. Bien, para ir finalizando la entrevista, le voy a hacer tres preguntas que van destinadas a indagarlo más bien en un plano personal. La primera de esas tiene que ver con lo que sucedió este año, ¿no? Se produjo un punto de inflexión, el 17 de marzo se decretó la cuarentena en nuestra provincia y todos vivimos diferentes sensaciones. Si usted tuviera que resumir todas esas sensaciones en una sola palabra, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que responsabilidad de las palabras. Todos tenemos que ser responsables y nos dimos cuenta muchas veces que tomábamos acciones egoístas sin pensar en el otro. Y en esta situación, creo que todos nos dimos cuenta que tenemos que ser responsables de nuestras acciones para cuidarle al que está al lado nuestro. Creo que la palabra responsabilidad es fundamental. Bien. La segunda tiene que ver con las habilidades. ¿Hubo alguna habilidad en particular que descubrió durante este periodo de cuarentena o que quizás ya tenía, pero pudo alimentarla o incentivarla? Mira, yo creo que en forma personal no, pero yo me doy cuenta que nos estamos vinculando de otra forma. Antes íbamos a las reuniones, la reunión presencial y ahora nos dimos cuenta que podemos hacer a veces lo mismo sin trasladarnos, con el famoso Zoom. Podemos hacer muchas más actividades. Finalmente estamos trabajando mucho más que antes, mucho más horas, sin trasladarnos del lugar donde estábamos. Creo que eso va a ser todo un cambio en nuestra forma de trabajar, de vincularnos, saber que a veces no tenemos que trasladarnos como antes, estando en nuestro lugar de trabajo, a muchos en su casa, pueden seguir trabajando y haciendo el mismo trabajo y a veces hasta un mejor. Bien. La tercera y última tiene que ver con los replanteos. Durante este periodo de cuarentena todos nos replanteamos muchas cosas con respecto a cosas que hicimos o cosas que nos quedan pendientes por hacer. En su caso, si es que le pasó, ¿cuál sería el replanteo que podría decir que es el más importante? El replanteo que yo por ahí me hago es que todo es muy circunstancial, muy rápido. Nosotros por ahí no nos damos cuenta de todo lo bueno que tenemos, todo lo lindo que estamos viviendo. De golpe apareció un virus allá, por China, que decía, uno nos va a tocar, después resulta que estaba acá cerca y finalmente lo estamos, está pasando en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestras familias. Es tratar de, con responsabilidad, disfrutar cada momento, cada minuto. no sabemos lo que puede pasar, a veces en un lugar tan lejano como nos afecta a nosotros. Es decir, tratar de vivir lo más felices posible, bien, con muchísima responsabilidad, sabiendo que hay muchas cosas impredecibles que a veces no dependen de nosotros. Por último, me gustaría que mira la cámara y que se imagine que del otro lado, en este mismo momento, están los miembros de toda la cadena de Garbatera, las autoridades y la sociedad en general y puedas brindarle un mensaje con el cual quisiera despedir este año 2020 y recibir el 2021. Uy, qué difícil. Bueno, yo lo que diría es que nos cuidemos entre todos, que seamos responsables, que las acciones nuestras muchas veces están influenciando al que está al lado nuestro. Si nos cuidamos nosotros, finalmente le cuidamos a nuestros seres queridos, a la sociedad y a todos los que nos rodean. Así que nada más que eso, seamos muy responsables en esta instancia. Juan José, gracias. No, muchas gracias a vos, Florencio, muy amable. Gracias. 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 Gracias.